Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí Agencia 29, ¿qué tal? Muy bien. ¿Desde dónde llamas y cómo te llamas? Desde Casca Antic, me llamo antiespecista. Antiespecista, pues, ¿qué explicas? ¿Cómo se desarrollan las cosas por ahí? Bueno, yo te llamo principalmente para leerte un texto... Sí. ...de gente que no ha podido ir a la huelga hoy. Ajá, vale. Perdona que estoy un poco resfriada, me cuesta hablar. Bueno, lo que dicen es que hoy no estamos todos en la huelga. Faltan muchos que son explotados igual o inclusive más que nosotros, sin voz alguna para poder gritarles en la calle a los que lo someten. Quizás sin saberlo, sin quererlo o simplemente sin importarles. Nos han educado de forma que solo pensemos, veamos y escuchemos solo nosotros mismos. Que el de al lado no importa, que es una carrera donde hay que llegar primero hacia la cima y que da igual los que queden detrás. O si como escalera usamos la cabeza de los demás. Nos han enseñado a ver a los animales como meras mercancías, como sirvientes, como máquinas y como productos, pero nunca como seres capaces de sentir amor, sufrimiento y dolor al igual que nosotros. Nos han enseñado que son cosas, que son descartables y reemplazables, pero nunca que les debemos su lugar en el mundo y que no debemos ser dueños de sus vidas, que todos alimentamos con sangre la máquina que nos domina. El capitán no se explota por igual y nos explotará aún más. En este ritmo de vértigo que llevamos día a día, no nos paramos a pensar que buscamos nuestra libertad a costa de negársela a otros. Creemos en una alimentación vegana, no es solo viable, sino necesaria, para que dentro de nuestros estómagos no carguemos con el sufrimiento y muerte de otros, para que los gritos de los demás indefensos no acaben apagados por nuestras costumbres y tradiciones. No queremos ser explotados, no queremos servir tan poco, ni ser amos. Por eso mismo hemos optado por ser veganos. Luchamos para que algún día todas las jaulas estén vacías y todas las prisiones demolidas. Porque el autoritarismo no entiende de especies, contra el Estado y el capital, liberación humana y animal. Pues, Laporte, porque sí que es verdad que más allá de una huelga por reivindicaciones laborales, como es esta huelga general, pues ahí el problema va mucho más allá y hay que recordar este tipo de historia. Yo creo que no estamos existiendo nada, nosotros no somos enemigos de nadie. Entendemos que cada cual tiene un momento personal en su vida por el que no pueda haber más allá. Simplemente creemos que se tiene que recordar que esto es una lucha de clases, en realidad. Los animales son esclavos, nosotros estamos esclavizados, pero ellos son completamente esclavos. Hoy se despertaron sin posibilidad ninguna de salir a una huelga ni gritar sin voz. Entonces, de verdad que esto va más allá de una simple moda o de algo personal. Es una lucha de clases, no podemos generar esta opresión que estamos generando. Y además es un ataque económico el veganismo contra mucha, gran parte de la industria. No solo alimenticia, sino de la cosmética, la experimentación, la disección, etcétera, etcétera. Por eso estamos en la huelga hoy y por eso queremos recordarlos. Y estaremos esta tarde en la manifestación repartiendo estas otras vías para quien quiera quedárselas. Pues te agradecemos esta llamada y haber compartido este manifiesto con nosotras, nosotros. Y bueno, nos sigues contando si te apetece más tarde, si pasan más cosas cerca de donde estás. Vale, muchas gracias. Salud y buen trabajo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Recordar que esta huelga no es solamente una huelga de trabajo, sino que también es una huelga del consumo. Es una huelga de cuidados y es una huelga que intenta ir más allá, como decías bien, de cosas puntuales que evidentemente nos movilizan. Pero bueno, eso no es diucrisis, es diucapitalismo, ¿no? Eso lo tenemos claro. Tenemos una información.